y vámonos 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 con el primer tiempo de este partido señoras y señores como están vaya partidazo tendremos y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de trinidad y tobago señores antes de comenzar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta este vídeo si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana vencerán a trinidad y tobago amigos antes de continuar con este vídeo les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favor sote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquen aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno así que en este vídeo vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido y vámonos porque es viernes viernesito futbolero y el día de hoy tendremos un partidazo ya que las chicas del tricolor femenil continúan con su participación en la copa oro woman así es amigos este partidazo se va a jugar este viernesito y dará inicio a las 6 30 de la tarde recuerden tiempo de méxico en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan señores como recordaremos las chicas del tricolor femenil vienen de enfrentarse a la selección de argentina la jornada pasada en esa ocasión amigos las muchachas nada más no pudieron y al final terminaron por empatar y terminaron por dividir puntos contra las argentinas la selección de trinidad y tobago viene de ser goleada 5 goles a 0 por la selección de eeuu por lo que amigos esta es una buena oportunidad para que las muchachas la aprovechen y logren sacar el triunfo ante las chicas de la selección de trinidad y tobago y bueno personalmente pienso que las muchachas ganarán este partido ya veremos qué tal les va esperemos que saquen la victoria y bueno amigos el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de trinidad y tobago lo podrás seguir por la señal en vivo de lo podrás seguir por la señal en vivo de señores estos partidos de la copa ahora woman serán transmitidos única y exclusivamente por la señal de y espien y por la señal de y espien 2 y si tú tienes mega cable estos partidos los podrás estar viendo por el canal 301 que viene siendo y espien 2 o bien si tú cuentas con la aplicación de estar más o de estar plus por ahí también lo podrás estar viendo para que por nada te pierdas de estos partidazos